Los efectos de la dieta mala ¿Qué causa obesidad? Un dieta que contiene comida basura puede ser el comienzo de obesidad. Más de uno en tres personas en los Estados Unidos son obesidad. Un trastorno de comer es analaxia o bulimia. Cuando una persona no come suficiente comida y no recibe todo de la nutrición. Uno en cinco personas con una analaxia duele por una complicación de analaxia. Otro milón de personas en los Estados Unidos tienen un trastorno de comer. No dije a otras personas definirán qué tipo de persona tú eres. Los efectos de obesidad puede ser mortal. Diabetes tipo 2 Casi 25 millones de adultos y niños estadounidenses tienen diabetes. Cuando tienen diabetes, el cuerpo no responde correctamente a la insulina, una condición conocida como resistencia a la insulina. Las apoplejías son un efecto mortal de obesidad también. Cuando una parte del cerebro está dañado después de un accidente cerebrovascular, mensajes entre el cerebro y los músculos no funcionen correctamente. Parálisis o debilidad muscular se refieren a veces como impedimentos de movimiento y afectan hasta un 90% de los supervivientes del accidente cerebrovascular que pierden o padecen de trastornos de la función moderada. Para la prevención, las personas necesitan comer buena comida. Bien comida es comida con la nutrición y las vitaminas. Typicamente, esta comida es orgánica. También ellos necesitan un bien salud de mental. Hacía un bien decisión y comer bien.